Hoy, en 678 Domingo, todo sobre el conflicto docente. La justicia ordenó a los docentes el cese inmediato de la huelga, que mantienen desde hace 13 días, que afecta a 3 millones y medio de chicos. Y estamos en comunicación con Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCVA, uno de los gremios docentes. El martes mismo no van a empezar las clases. Y seguro que no, seguro que no. Si me voy a asustar por un juez, me voy a casa. O hay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires, si no resuelven este conflicto. ¿Usted cree que hay algún trasfondo político en los gremios? Sí. ¿Y cuál? ¿Ustedes conocen alguna paritaria, público-privada, que se haya cerrado en el 35%? A ver, ¿ustedes conocen alguna? ¿Qué tengo que pensar? Y 12 días de paro, por tiempo indeterminado. ¿Ustedes conocen? ¿Alguien me puede contar que hay un paro por tiempo indeterminado en algún gremio público-privado? ¿Y que pidan el 35%? ¿Me levanto la vez y me voy? ¿Nada? ¿Es esto o nada? ¿O es el 35% o nada? ¿Qué tengo que pensar? Un almuerzo opositor y los debates de fondo. ¿Ustedes no entienden a Capitanich cuando hablan? No, no. Nadie lo entiende, no te preocupes. El concepto no lo entiendo, no sé qué me quiere decir. No, la complica aparte. No es que, aparte trata de hacerla complicar. Siempre habla mirando hacia un costado, ¿vieron? Yo soy observadora, yo me fijo en todo. Me parece que tiene un lunar que no quiere que se le vea. ¿Qué opinas de la cámpora? No, no creo que sea un fenómeno político de envergadura. ¿Vos crees? No, por favor. Yo coincido, ¿eh? Sí, pero están en todos lados. Están sus delegados, sus gentes, sus presidentes en todas las empresas. Sus presidentes en todas las empresas. ¿Te mandaron a FIP? No. ¿No te mandaron? ¿No te mandaron? ¿Creen que van a tomar alguna represalia por todo lo que hablamos acá? Contra nosotros, ¿no? Contra, contra, contra... La gente tiene miedo de hablar, ché. Habrá menos, ¿eh? Pero tienen. La gente tiene miedo. Antes de decirte algo miran para un costado, para otro. Sí, sí, sí. Pero es terrible eso. A mí cuando me quieren decir algo me molesta muchísimo. Yo no viví la época de... La gente va a creer que somos tres opositores. Este es el mejor chiste de todos. Yo no soy un opositor ni no opositor. Yo soy un tipo que tengo un punto de vista. Y he sido relativamente coherente con un punto de vista. No, pero sos opositor, no me guardi. Bueno, pero sos opositor, no me guardi. Bueno, yo soy... ¿Otra vez, Clarín Espectáculos? ¿Se burló de Jorge? En Clarín de hoy, sección Espectáculos. La nata, Longobardi y un almuerzo político. La charla derivó luego al proyecto de reforma del Código Penal. No creo que lo hagan aunque tengan mayoría en el Congreso. Sugirió la nada. Sugirió la nada. La nada. Y hace un tiempo, Clarín Web TV. Segundo programa de La nada en el 13. La nada en el 13. Gustavo Silvestre habló sobre su despido de América. Porque no fue comprado por Massa, usted se tuvo que ir de América. Yo era el columnista político, era la cara política. Y a mí ese día me pasó por primera vez en mis 30 años de profesión. Nunca me había pasado. Me sacaron. Me sacaron de la nota. Y a los 10 días lo mismo le pasó a Mónica. Por eso agradezco el informe, porque se ve como Mónica no estuvo presente en esa nota. No, no, incluso se ve que está atrás y después se va. Darío Justo, sí. Tiene 49 años. Digo 49 años, digo la edad. Ustedes son coquetos, les gusta que nos diga la edad, porque uno se pregunta para qué, ¿no? ¿Qué datos puede aportar? No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Bueno, bienvenido, Darío. En principio me gustaría... Vos mencionaste a Sergio Massa, obviamente. Todos saben que a partir de lo que pueda acontecer el 27 de octubre... Y en sintonía, la militancia de América continúa a todo trapo. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta séptima edición de Tigre Moda Show. ¿Qué tal está pasando? Lindo el clima, lindo Tigre. Lindo el clima, lindo Tigre. Lo fácil que llegué hasta Tigre, el acceso es súper rápido. Y el amigo Massa que veo que sonríe como diciendo, tenemos de todo en este municipio. Lo fácil que llegué hasta Tigre, el acceso es súper rápido. El municipio de Tigre se la jugó pelado, con una idea fiola. El municipio de Tigre se la jugó pelado, con una idea fiola. Mañana se cumplen 38 años del comienzo del golpe cívico-militar. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiéndote, sí. Por cierto, no sé. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Mueve, 6, 7, 8. Un programa que alteró positivamente el inconsciente colectivo. Peleando la permanencia de la categoría, no hay solamente tres equipos, hay seis, siete, ocho equipos que están peleando el mantenimiento. ¿Crees que cualquier equipo que logre diluanar tres o cuatro victorias consecutivas, puede sacar la diferencia necesaria para alejarse del resto? No se puede saber nunca eso, porque uno puede llegar a sacar el 6, 7, 8 puntos y después los últimos partidos no los conserva. Y el viernes tiene que salir para Córdoba para volver el domingo a las 6, 7, 8 de la mañana. 6, 7, 8 de la mañana. Hace algún tiempo en ese lugar, contigo dos voces que se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. ¡La vida, la 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 vida. ¡Por fin a golpe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, chico! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta no es un pedrino, cuando de nada no sirve rezar. ¡Cállate! 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 ¡ Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están ustedes? Buenas noches compañeros, José Orlando, Nora Noemí, vamos poniendo. Me generaste un conflicto de identidad. Orlando es José Orlando, vos no sé si sos Nora Noemí, pero me gustó. Cintia Edgardo Moca, hoy nos visita en las vísperas de otro 24 de marzo, nos visita el señor Eduardo Anguita, que es escritor y periodista, licenciado en comunicación, docento universitario, y lo pueden escuchar por Radio Nacional todos los sábados a las 8 de la noche, si no me acuerdo mal en qué juego estamos, se llama su programa. Y en CN23, los viernes a las... 22. A las 22 en La Historia en Debate, y Anguita también dirige, como ustedes saben, el diario Miradas al Sur. Gracias, Anguita, por estar acá. Por favor, un gusto. ¿Está bien? Sí. ¿No hace frío, no hace calor? Yo le cambio, mire que le arreglo las temperaturas. No, no, sí. Para mí voy a pedir un poco más de fresco, por eso fui avisando. Bueno, vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con el conflicto docente. Lo vemos. El conflicto docente. La justicia ha tomado una resolución en el conflicto docente. Ordenó a los docentes el cese inmediato de la huelga que mantienen desde hace 13 días e impide el inicio del ciclo lectivo y afecta a 3 millones y medio de chicos. Es la palabra de la justicia. ¿Qué hará el gremio? ¿Qué harán los docentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Van a acatar esta decisión de la justicia? Y estamos en comunicación con Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCVA, uno de los gremios docentes. Un juez que diga esto, voy a tirar por tierra el derecho a huelga de Argentina, ¿por qué? Porque se me canta, me llevo la constitución a casa. Entonces el martes mismo no van a empezar las clases. Y seguro que no, seguro que no. Si me voy a asustar por un juez, me voy a casa. Me parece que también, no solo prácticamente, sino que éticamente, para las entidades gremiales que están vinculadas a la educación, no pueden desconocer la decisión del Poder Judicial. Nosotros no hemos sido declarados un servicio esencial, ni acá ni en el mundo. Y esto está garantizado por la OIT. Por lo tanto, nosotros no somos un servicio esencial. Los servicios esenciales son los que, donde se pone en peligro la vida de la gente. No hay paro por tiempo indeterminado. Significa que hasta tanto no se haga una oferta como la gente digna, no se puede levantar. Formulamos una propuesta del 25% que fue rechazada. Luego esa propuesta de los tres tramos la bajamos a dos tramos, fue rechazada. Luego fuimos con todas nuestras buenas intenciones de descomprimir esta situación, llegar a ese 30,9% reduciéndolo a dos tramos. Buscamos algún tipo de adelantamiento del segundo tramo, lo cual obviamente genera un impacto en mayores ingresos. Todas fueron rechazadas sistemáticamente. Entonces el espíritu, evidentemente, no es de una negociación. Una negociación no es llegar a la mesa y imponer lo que se pretende, sino buscar acercar posiciones. Había una instancia de mediación entre los maestros, los dirigentes gremiales y los funcionarios del gobierno de Daniel Scioli. Y salió todo mal, ¿eh? Agredieron a varios funcionarios cuando salieron de la reunión. Lo que era una posibilidad para empezar a destrabar el conflicto, terminó de la peor manera. La ministra de Economía que tiene Scioli, Batakis. También sale la ministra de Educación y la ministra de Gobierno. Tres ministras en el gabinete del gobernador de la provincia. Que salen de la reunión y reciben esta agresión. Se ve un piedrazo. Un ladrillo, ¿no? Como dice el propio Scioli. Si Batakis va allí, fíjense adelante, que está por subir al auto, ahí se ve la piedra y quien va detrás de la ministra Batakis es la ministra de Educación, no la de Lucía. Una agresión a funcionarios muy repudiable. La imagen es bastante elocuente, ¿no? Maestros ahí tirando piedra, realmente patético, ¿no? Cuando uno va a una mediación, cuando uno va a una negociación de algún tipo, tiene que ir con la idea de que va a transigir. Que va a negociar alguna cosa, ¿no? Que va a mantener la posición extrema, ¿no? Yo le decimos, hay una sola opción. Este conflicto se resuelve de una sola manera. Eso sí, o hay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires, si no resuelven este conflicto. Cuando de lo más alto de la dirigencia gremial se convoca con palabras a la violencia en cuanto a los vamos a ir a buscar e incentivar de una manera directa o indirecta este tipo de agresiones, bueno, ocurre que dispara este tipo de situaciones. ¿Protesta de los docentes? ¿Usted cree que hay algún trasfondo político en los gremios? Sí. ¿Y cuál? ¿Ustedes conocen alguna paritaria público-privada que se haya cerrado en el 35%? A ver, ¿ustedes conocen alguna? ¿Qué tengo que pensar? ¿Y 12 días de paro por tiempo indeterminado? ¿Ustedes conocen? ¿Alguien me puede contar que hay un paro por tiempo indeterminado en algún gremio público-privado y que pidan el 35%? ¿Me levanto las veces y me voy? ¿Nada? ¿Es esto o nada? ¿O es el 35% o nada? ¿Qué tengo que pensar? Lo que hay que decir es que los sueldos de los docentes están realmente muy atrasados y obviamente merecen por el rol que ocupan en la sociedad, después podemos discutir todo lo demás, ¿no? La calidad educativa, el presentismo, yo lo discutiría sin ninguna duda. Nosotros estamos reclamando no solamente un sueldo, sino un montón de otras cosas más que no se dicen. Por ejemplo, bajaron el presupuesto para las viandas y los comedores escolares, porque nosotros no queremos estar haciendo paro, queremos estar dentro de la escuela. Muchas veces cuando el sistema educativo no funciona a través de medidas de carácter irreductible, quien se perjudica mayormente es las personas que tienen menores ingresos, porque las que tienen más ingresos pueden mandar sus hijos a la escuela privada. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes vuelvan a dar clases? ¿Qué tiene que pasar que el gobierno se comprometa a hacer una propuesta superadora en los términos que estamos discutiendo? Mientras no estén dando clases, porque es lógico, porque además es razonable que un gobierno no se deje extorsionar con la falta de clases. Perdóname, Antonio, los docentes que están en conciliación obligatoria, que están dando clases... Pero están en conciliación obligatoria, no están en falta, pero tal vez lo convocan mañana, no lo sabés eso. No los convocaron. Todavía está vigente la conciliación, no es un argumento ese. Las medidas, siempre que toma un dirigente, sea empresario, sea político, sea sindical, tienen que tener responsabilidad. Vos tenés que plantear un paro, 24, 48, 38, salir y negociar. Hay una conciliación obligatoria, cumplís la conciliación obligatoria, que no es interminable, es por 15 días y se puede extender 5 días más, y volvés a negociar. Es decir, cuando vos empezás a romper las reglas, pasan cosas. Esta resolución del juez ordena el cese inmediato de la huelga y la continuidad de las paritarias, que es razonable y que también nosotros estamos en eso, de que las partes se juntaran a resolver las cuestiones que tienen que dirimir, pero que no se afectaran más el derecho de los niños, que es una cuestión que nos preocupaba a todos. Bueno, muy bien, les cuento que el martes va a estar acá el jefe del gabinete de la provincia de Buenos Aires, el señor Alberto Pérez, para hablar de estas cosas. Aquí, Taquemo, ¿cómo la ves la cosa? Viene complicada la cosa, ¿no? Me parece que además es un mosaico de muchas cosas distintas, porque por un lado está la paritaria nacional docente, que está en conciliación obligatoria y que tiene tiempo hasta el 4 de abril, y esto, si bien están en contacto permanente las autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Jefatura del Gabinete, con todos los gremios, no hay resolución. Y este, digamos, es un año en el cual hasta el 4 de abril hay tiempo, pero venimos de dos años, y Nora es una especialista en esto desde hace muchísimos años, en los cuales la paritaria nacional docente se hizo con la disconformidad de los gremios. Es decir que en ese plano está todavía una situación, digamos, congelada, por decir así, hasta el 4 de abril, pero tenés 12 distritos en los cuales hay conflictos. Quizás el más significativo, porque representa casi el 40% del padrón educativo y del padrón del conjunto de la sociedad argentina, es la provincia de Buenos Aires. Si vos agarrás cuánto es el salario que estableció ahora la gobernación, queda el básico en 4.717 pesos, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, con un aumento similar, quedó en 6.150. Ahora, el problema, digamos, ahí hay una diferencia entre ciudad y provincia que venía, pero el problema es que lo han planteado los gremios por cómo se coteja el aumento para maestros, para profesores, una cantidad de cosas que tienen que ver con cómo es la composición, las escalas y demás. Los gremios dicen que esto involucra el 20%. Yo lo escuché en hora de Lucía decir, no es el 20, sino el 30. Pero entonces ya estamos partiendo de base, que el 30,9 de aumento que configura este salario de base, de 4.717 pesos, no es estar entre el 20 y el 30. Sí. Entonces, por otro lado, efectivamente, después de 13 días de paro, es razonable escuchar muchas de las voces que se alzan diciendo, hay otros derechos que están en esto. Ahora, también en un conflicto gremial, sobre todo para Suteba, que es el gremio mayoritario, pesan otros factores. Primero, que la capacidad de convocatoria en lo que hace a la educación pública, no la privada, el acatamiento es muy alto. Y a su vez, en Suteba, si uno lo piensa en términos de lo que es la política, Varadel, que es el líder y demás, también en las elecciones del año pasado, sectores de izquierda recuperaron, o mejor dicho, ganaron posiciones. Entonces, también hay una presión, acatamiento de las bases y presión por izquierda. Te diría, en medio de todo esto, me parece que plantear, en este momento, lo que planteó Gabriel Mariotto, puede ser interesante para discutir, pero primero hay que salir del conflicto. Y el mismo Mariotto lo dijo, cuando se termine el conflicto, discutamos esto. Ahora, para discutir eso y con esto, por lo menos, por ahora, para esto hay que salir del conflicto. Y la pregunta es, si en la Paritaria Nacional Docente se estaba trabajando en un aumento, y esto es concreto, se estaba trabajando entre las dos partes, en un aumento puente para terminar de cerrar en junio, ¿por qué en la Provincia de Buenos Aires, amén de estas medidas, de ponerlo a bonicato, una resolución judicial que no tiene mucho peso, es una precautelar, es una cosa endeble en términos políticos. La última que dice que tienen que pesar las clases. Sí, tiene que pasar otro juzgado. Y además, judicializar un conflicto, estando la conciliación obligatoria, es lo que más pesa. Pero no lo aceptan, y tiene acatamiento, y la marcha docente del otro día fue muy masiva. A mí me parece que hay que buscar algo que por lo menos enfríe el conflicto, lo postergue, y además porque hay una serie de cuestiones, de parámetros, de cómo van a acordar otros gremios. Y además, las cifras de la inflación, cómo van a seguir evolucionando, me parece que ayudaría a poner paños fríos en este conflicto. Stop. Stop de Anguita. A ver qué dice Beidas. Sí. Bueno, me parece que ha habido... Es difícil circunscribirlo únicamente al tema educativo en la Provincia de Buenos Aires. Como decía bien, decía Eduardo, hay un conflicto que excede a la Provincia de Buenos Aires, pero por el peso, el 40% del sistema educativo en esta jurisdicción, lo hace lo más relevante sin ningún tipo de dudas. Ahora, me parece que en el caso concreto de la provincia, hay errores graves desde mi punto de vista, de ambos lados. Por un lado, la convocatoria a la paritaria realmente fue muy tarde. Se hizo sobre el inicio del ciclo lectivo. En el medio aparece la discusión sobre el presentismo, poniéndolo como un beneficio para aquellos que cumplan con su trabajo y un perjuicio, por lo tanto, a aquellos que falten. Ahora, esto planteado en el medio de una paritaria es realmente un factor de irritación. Yo creo que es necesario discutir el ausentismo docente, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, pero no en el marco de una paritaria, porque estás mezclando cosas que van a generar mayor conflictividad. Después tenés, de parte del Estado Provincial, también tenés un acuerdo salarial que le permite a los porteros la fijación de un salario superior al que le ofrecen al maestro de grado. Más allá de la legitimidad de cada uno de los trabajos, se supone que el trabajo de maestro tiene una mayor calificación profesional que el trabajo del portero de una escuela. Entonces, ahí hay otro factor de irritación interna. Obviamente, no es igual la magnitud de la cantidad de porteros que la cantidad de docentes, pero son factores que contribuyen a una irritación. Y esto sumado a un deterioro del salario docente a partir del último año. Porque objetivamente no ha habido en la historia de Argentina ningún gobierno que a lo largo de 10 años haya invertido tanto en la educación como fueron los dos gobiernos hasta ahora de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después. Para no reiterar sobre la ley de financiamiento educativo, que supera el 6% de inversión del PBI, las leyes nacionales que dieron por tierra con la ley federal del menemismo, todo un andamiaje legal que permitió una reestructuración. Ahora, del otro lado tenés un frente gremial que acaba de anunciar además que no va a acatar la decisión judicial. Ya dijo que más allá de esta convocatoria de parte del gobierno de Scioli y de la decisión del juez que dice vuelvan a negociar, lo insta al gobierno a que no practique los descuentos salariales por los días de huelga, los gremios dicen esto no sirve, nosotros no lo acatamos. Empezar un conflicto con un paro por tiempo indeterminado realmente es extremar absolutamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. Además tenés en esta semana, esta próxima semana, bueno mañana feriado por el Día Nacional de la Memoria, tenés el miércoles convocada una marcha nacional de la CETERA al Ministerio de Educación de la Nación y el jueves la convocatoria a la paritaria nacional docente. Es decir que es muy difícil que en ese contexto se vayan a normalizar las clases el martes. Ahora, me parece también que es la primera vez desde 1988 que no hay un paro por tiempo indeterminado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. 1988 fue gobierno de Alfonsín después de la terminación del Congreso Pedagógico cuando fue la gran marcha blanca de los docentes. Desde ahí no había paro por tiempo indeterminado. Ha habido muchísimos conflictos, paros escalonados, 48, 72 horas, 96 horas, llegó a haber el año pasado, si mal no recuerdo, cuando se anunció el desdoblamiento del pago de Aguinaldo que después se dio marcha atrás con esa medida en la provincia de Buenos Aires. Pero paro por tiempo indeterminado no. La verdad que si uno evalúa el contexto de lo que fue aquel reclamo gremial hace más de 20 años a la situación hoy, suena extrema la medida de fuerza. Ahora, y también el gremio docente es un gremio que con mucha movilización, con mucha conciencia gremial y que ha también apelado a otra clase de medidas en situaciones donde el rechazo o el cuestionamiento social a las huelgas se habían hecho evidentes. Esto fue durante el fin del menemismo, cuando la Cetera decide instalar la carpa blanca frente al Congreso, que fue en un contexto donde empezaba una crisis social y económica muy fuerte y los docentes dijeron, no podemos seguir con huelgas porque las familias necesitan que los chicos estén en la escuela. Y decidieron esa medida absolutamente creativa, inédita en la historia. Estuvieron 1.003 días frente al Congreso de la Nación. El menemismo ensayó algunos intentos de solución del conflicto que fracasaron y finalmente fue la primera, creo, la única medida progresista que tomó el gobierno de la Alianza, que fue el incentivo salarial docente como primera medida para lograr el levantamiento de la carpa blanca a apenas días de haber asumido de la RUA como presidente. Es decir, esa fue una medida que visibilizó y generó conciencia social sobre la importancia de la educación. Y no fue a través de una huelga. Sí implicó un esfuerzo terrible para los dirigentes gremiales, para los militantes gremiales, que sostener esa medida fue realmente muy fuerte. Ahora, me parece que, como decía Eduardo, que si no se para la pelota y no se buscan alternativas, lo que termina agudizándose, y esto realmente suena muy difícil de explicar, es que hoy en día en las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires, donde los docentes cobran lo mismo que en el sistema público, hay clases, y no hay clases en las escuelas públicas. Entonces, me parece que eso termina reforzando una situación de inequidad donde hay un gran responsable, que es un gobierno que tiene que dar respuesta. Pero me parece que también hay... Tiene que haber más racionalidad de las dos partes. Y de parte del gobierno no mentir tampoco con el incremento salarial, porque el 30,9 no es para todos los docentes, es para una porción, que son los que menos ganan, se llega en agosto. Entonces, no sé, el promedio se calcula que es un 26%. Y genera mucha irritación. Entonces genera, porque si encima te dicen, bueno, vas a ganar una cosa que no vas a ganar, entonces genera también... Después los padres van a decir, eh, pero te van a dar un 30% de aumento. Pero no es que le van a dar un 30% de aumento. Bueno, por eso, entonces me parece que hay... Por eso, hay malestares, y por supuesto también lo que veíamos, que después se pidió disculpas, Varadel, por la violencia de ese discurso frente a la marcha a la plaza. Yo soy sincero, cuando vi... Perdóname, no, por favor. Cuando vi la edición esta, me pareció muy cejado, porque realmente Varadel no es presa. Eso fue un momento de calentura. Y él pidió disculpas después por eso. Y también repudió la agresión absolutamente indefendible a los funcionarios del gabinete de Scioli, ¿no? Te agrego una cosa sobre la agresión, porque averigüe concretamente quién fue... Sé quién es la persona que agredió. No viene el caso. Pero es un chico que ha sido muy protegido por el sistema, digamos, un chico joven, 20 y pocos años, muy protegido por el sistema, digamos, de las organizaciones sociales, e inclusive de organizaciones de derechos humanos. Y un chico que está muy identificado y que está... Si bien está protegido, cada vez que hay una marcha, que hay un conflicto, está por ahí. Y bueno, y ese chico tienen perfectamente identificado, y fue un hecho completamente aislado. Y fue un... Un solo ladrillazo que, por suerte, no generó nada. Pero me parece que vincularlo a la dirigencia que es mía es una estupidez, porque no tiene nada que ver. Ya. Muy bien. ¿Terminaste moca? ¿Terminaste moca? No, de paso, Nora. Vamos a ver, va a generar un conflicto de identidad total. Perdón, Nora. Sí, yo creo que además, siguiendo en esta misma dirección, compartiendo las dos intervenciones anteriores, hay que ser muy cuidadoso cuando se extreman los argumentos en contra de una protesta sindical. Yo comparto que el tema, lo que decía Nora, el tema del paro por tiempo indeterminado, tiene que ser un recurso extremo cuando se agotaron muchas etapas y acá no se agotaron, acá estaba abierta la discusión. Pero me parece que pueden ser lastimadas en esta pelea, con supuestos argumentos reales, algunas instituciones que yo creo que deben ser defendidas, la paritaria docente, el derecho de huelga, la política de redistribución de ingresos que mejore salarios, sobre todo salarios en aspectos centrales, que el propio gobierno, su discurso político y su práctica, los ha puesto de tal manera en el centro, que hace ruido realmente, hace ruido que no se pueda resolver un problema que se entiende que hay una diferencia entre 3, 10, 5%, se puede discutir, pero me parece que hay modales y hay gestos y hay señales que no ayudan. Y comparto esto de que se puede discutir el presentismo, se puede discutir el tema de la educación como servicio básico, son discusiones que... Habría que hacer una profunda discusión sobre la educación, porque la verdad es que nosotros vemos cómo se ha mejorado la inversión presupuestaria del gobierno interno en esta materia y cómo no ha mejorado en la misma proporción el servicio, la práctica, cómo se sigue inclinando la balanza en la dirección del colegio. Pero es un problema político eso, no es un problema de un sindicato. Por supuesto que el sindicato tiene y tendrá que asumir sus responsabilidades. Esto, dicho sea de paso, también es un problema de cierto corporativismo que en la mentalidad de los distintos sectores sociales es muy añejo en la Argentina. La idea de que defender el salario se puede hacer a costa de cualquier cosa también es un problema que hay que lidiar. Pero el responsable es la política. Los responsables de haber llegado a esta situación necesariamente es la política. Entonces me parece que a veces el argumento de que nadie le dio tanto a los docentes como el gobierno, yo por lo menos lo comparto y creo que es parte del haber, es parte del activo de este proyecto en esta década. Pero con eso no se soluciona un conflicto. El conflicto se soluciona con política. No esgrimiendo conquistas. Porque por algo ocurre lo que ocurre. Y también, termino con esto, me sumo a la idea de no forzar con imágenes fragmentarias un reflejo de lo que está ocurriendo que todo el mundo, todos los que conocemos dirigentes sindicales, docentes, dirigentes de la CTA, sabemos que ninguna de esas gente está peleando para desestabilizar nada y para crear ningún problema. Hay algunos errores que creo que la única manera en que se solucionan es la negociación. Me sucede esta pregunta para ustedes, para todos, para mí. La pregunta es si es lo mismo hacer un paro al gobierno de Menem en aquel momento al liberalismo que hacerle un paro al gobierno nacional tal cual explicó Nora la mayor inversión en educación en los dos gobiernos. Esta es una pregunta. Si no es más fácil hacerle un paro al Estado que hacerle un paro a una empresa privada y sobre todo de ese tamaño. Pregunta retórica, pero que tenemos que... Segundo, la palabra rehenes, que se usa para decir que los alumnos, los estudiantes son rehenes de este conflicto. También son rehenes las partes del litigio. Son rehenes el gobierno de la provincia de Buenos Aires con sus propias limitaciones y son rehenes los gremialistas con las suyas. Son rehenes de sí mismos ambos en esa disputa hasta ahora estéril. Con respecto a lo público de esta discusión que ha tomado un Estado público, exacerba los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque la educación tiene un... La palabra educación, no vamos a hacer la etimología, etcétera, etcétera, pero tiene un significado, la palabra docencia, sobre todo la palabra maestro o maestra, un significado sublimado por generaciones de alumnos de muchos años. Por lo cual hay una afectividad puesta sobre esos gremios. La pregunta es si en este momento esta extralimitación que hicieron de sus propias fuerzas, digamos, no amengua todo ese prestigio que se ganó. Y acuérdense, digo esto nada más porque es un mal recuerdo, tal vez inoportuno, pero con la carpa blanca, Mariana Walsh, que por supuesto no era menemista ni de la alianza, era, bueno, no tenía ideas políticas que no eran, por supuesto, populares, hizo una carta abierta en el diario La Nación, diciendo algo así, queridos maestros, cuando ya la carta hacía meses que estaba o años, meses tal vez, la carta se ha puesto gris. La fusión de teatro recibe los aplausos al final, pero los protagonistas tienen que saber que tienen que irse, no pueden quedarse en el escenario siguiendo con la función que ya terminó. Esta era una amonestación que le causó, por supuesto, críticas, obviamente, porque en ese momento la carpa blanca era el emblema de todo el progresismo argentino. Porque desde Serrata, León Gieco y Mercedes Sosa, todos pasaron por la carpa blanca. La pregunta es si en este momento, María Elena Gold no escribiría una carta parecida a esa que escribió en aquel momento. Me quedaría hablando sobre el tema, pero... ¿Qué escribiría María Elena Gold en este momento? Nos vamos a ver un informe que trata sobre Silvestre y el maravilloso mundo del periodismo independiente. Lo vemos. El periodista denunció que la relación que Massa tiene con el dueño del canal fue lo que impulsó su despido. Pero antes de ver lo que dijo Silvestre en TBR, veamos más de la explícita militancia masista en el canal América. El nació el 28 de abril de 1972 en el partido de San Martín. Hizo la primaria y la secundaria en el colegio agustiniano y desde muy joven descubrió que su pasión era ayudar a transformar el país desde la política. Hijo de la democracia, como él mismo suele llamarse, su nombre está vinculado con un cambio de paradigma en el actual modelo de dirigente. En una época de crispación, él se propone mostrar la fraternidad de la política, calidez con la gente, tolerancia, equidad, fortaleza, son algunas de las virtudes que se mezclan con su pragmatismo y su astucia. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta séptima edición de Tigre Moda Show. ¿Qué tal están pasando? Lindo el clima, lindo Tigre. Lindo el clima, lindo Tigre. Al municipio de Tigre los felicitamos por un muy buen trabajo en salud. También mencionaron el hospital materno infantil donde nacen los chicos de Tigre que reciben también a vecinos de otros distritos. Está acá nomás en Tigre Centro. Está acá nomás en Tigre Centro. Está muy lindo Tigre, muy seguro. Está muy lindo Tigre, muy seguro. Cámara de seguridad, más de 1.200. Realmente es muy bueno el trabajo que está haciendo aquí en el municipio. Metiendo presión con un vestido de novia está ella. La como doctora. No entiendo los gestos de Rial, de Maza, del señor Vila, apuntando para acá. Aplauden en aquella tribuna. Lo fácil que llegué hasta Tigre, el acceso es súper rápido y el amigo Maza que veo que sonríe como diciendo tenemos de todo en este municipio. Lo fácil que llegué hasta Tigre, el acceso es súper rápido y el amigo Maza que veo que sonríe como diciendo tenemos de todo en este municipio. Nos contaba Malena recién que el hospital oftalmólogo y escuchen bien, se realizan operaciones de baja y alta complejidad de manera gratuita. Me parece, amerita un aplauso. El municipio de Tigre se la jugó pelado con una idea fiola. El municipio de Tigre se la jugó pelado con una idea fiola. ¿Qué tal, Maza? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le da? Marcelo, buen día. ¿Cómo está usted? No hay respiro, ¿no? Todos los días, lamentablemente, o hay una víctima fatal o un robo grave, violencia. Y en ese marco, fíjese que aparece este proyecto del Código Penal que lo único que hace es confundir a la sociedad en términos del mensaje. Por eso nuestra decisión de plantear en la calle, con mesas, en todo el país. Maza propone una consulta popular para reformar el Código Penal. Según la Constitución, la seguridad no puede ser motivo de consulta popular. La Constitución es muy clara. Por eso nuestra decisión de plantear en la calle, con mesas, en todo el país. Ojo, Maza, que están cabeza a cabeza con Rassil, están Tigre ya. No me lo diga, no me lo diga, que la verdad es que ayer me amareí bastante. Bueno, somos varios, lo más. Adiós, ¿eh? Sergio Maza, el candidato del Frente Renovador. El candidato del Frente Renovador. Ahora sí, esto dijo Silvestre en TBR. Hay muchos movimientos en América y en el canal de cable de América en A24. El Gato Silvestre, nuestro compañero aquí en la radio, se quedó primero sin su programa, después sin su columna. Nos enteramos que Mónica Gutiérrez también se quedó sin su programa en el cable y tengo entendido además que hay cambio de autoridades. ¿Qué está pasando en América? Eso fui convocado para hacer la cara política de la noticiero, a mí me convocaron para eso. Me cambiaron de horario el programa de un día para el otro y en octubre, justo el mes de las elecciones, me pasaron de un día para el otro a un programa semanal. A las 23 a compartir con los programas de Mónica Gutiérrez, Luis Novaresio y Fernando González. Los programas de Mónica Gutiérrez, de Luis Novaresio y el mío fueron levantados. Después de las PASO yo ya notaba que las condiciones no eran las mismas, lamentablemente. ¿Cómo pusieron punto final a tu columna política? El año pasado, antes de las PASO, como columnista político, estaba invitado un día el entonces candidato a diputado Sergio Massa y a la tarde el productor del programa me llama y me dice Gato, preparate porque viene Massa al programa y una hora antes del programa me dijeron no, no quieren que estés vos en la nota. Pero le digo ¿cómo? Yo soy el columnista político. No, no, la va a ser solo Luis Armandino en la nota. ¿Cómo te va a ser? Bienvenido. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Te estaba mirando, a ver, ni Cormillot ni Ravena. La política te hizo bajar ¿cuántos kilos? Ocho kilitos. Ocho kilos. Ocho kilos, sí. ¿Podemos imaginar una gran mesa todos juntos hablando? A ver, yo creo que la mesa que nos tiene que unir es la mesa de los problemas de la gente. Recuerdo algo que vos me dijiste, ¿no? O somos Australia o somos, no me acuerdo qué otro país pusiste de ejemplo. Venezuela. O Venezuela. Muchas gracias por haber estado aquí. No, por favor. Saludos a la familia. Gracias. Bueno, Sergio Massa en la segunda edición de América Noticias. Bueno, la verdad, me la morfé, hablé, pregunté, me hicieron una decisión de la empresa. A los diez días fue el entonces intendente de Almirante Brown, del Frente Renovador también, Darío Giustosi, y le ocurrió lo mismo a Mónica Gutiérrez. La sacaron, le dijeron no, no, solamente Guillermo Andino. Darío Giustosi, ¿cómo te va, Darío? Bienvenido. Tiene 49 años. Digo 49 años, digo la edad. Ustedes son coquetos, les gusta que nos diga la edad porque uno se pregunta ¿para qué, no? ¿Qué datos puede aportar? No hay problema. No hay problema. Bueno, bienvenido, Darío, la educación. Y me parece que para cualquier candidato que hable de la misma está hablando del futuro y de donde proviene el real futuro de los argentinos, ¿no? En el saber. Lo dijiste con las mismas palabras que nosotros coincidimos con Sergio. Mirá, lo dijiste con las mismas palabras que nosotros coincidimos con Sergio. Porque no fue comprado por Massa, usted se tuvo que ir de América. Agradezco para que vean que yo conté, yo conté y lo que yo dije es verdad. Por eso, agradezco en este informe como mostraron, lo quiero sacar a Guillermo porque Guillermo es el conductor del noticiero, es un excelente compañero, he recibido de él la solidaridad y... pero ahí se nota bien que yo no mentí en lo que conté. Yo era el columnista político, era la cara política y a mí ese día me pasó por primera vez en mis 30 años de profesión, nunca me había pasado, me sacaron, me sacaron de la nota. Y a los 10 días lo mismo le pasó a Mónica, por eso agradezco el informe porque se ve como Mónica no estuvo presente en esa nota. No, no, incluso se ve que está atrás y después se va. Darío Justo, sí, tiene 49 años, digo 49 años, digo la edad, ustedes son coquetos, les gusta que nos digan la edad porque uno se pregunta ¿para qué, no? ¿Qué datos puede aportar? No, no hay problema. No hay problema. Bueno, bienvenido Darío. Pero en principio me gustaría, vos mencionaste a Sergio Massa, obviamente, todos saben que a partir de lo que pueda acontecer el 27 de octubre... Mónica se levantó y se fue porque no permitió y se retiró del estudio porque no la permitió. Entonces, Gustavo... Lo que yo conté es la verdad. Y el día de ser intratable donde Del Moro le dice que se quede, tiene Massa y usted dice yo me tengo que ir. ¿Viene Sergio Massa? Che, el... Póngalo ahí, háganle un lugar al gato. Queremos saber ahora. No, no, no. tienes un lugar al gato. Rápido. No, quedate. ¿Vos armaste todo el tequila y te vas a dormir? Este hombre madruga mucho. Me tengo que ir a dormir. Gracias. Tiene cara de enojado de vos ser de Massa. Tiene cara de enojado de vos ser de Massa. Gracias. El título de la noche fue tuyo. Sí. Qué grande, gato. Bueno, llega Sergio Massa. ¿Por qué se tuvo aquí? Yo me fui porque yo había invitado durante toda la campaña electoral al candidato a diputado nacional en ese entonces Sergio Massa y nunca fue a mi programa. Nunca fue a mi programa. Y con el antecedente que a mí me lo habían dicho, no me lo dijo cualquiera, me lo dijeron autoridades de la empresa en la que yo trabajaba. El gerente de noticias me dijo no vas a estar en esa nota porque Massa no quiere. Yo no podía permitir quedarme cuando me habían sacado de lo que era mi ámbito de trabajo el noticiero donde yo era columnista política y donde nunca fue a mi programa y estuvo invitado todas las veces y hasta me sentí ninguneado por su gente de prensa porque yo no soy un pichi. Yo tengo 30 años de trayectoria. No nací ayer. Y Anguita dan ganas de irse a la Urana América. ¿Querés saber realmente lo que pienso? Sí, dele. Yo la verdad que este tipo de cosas me parece que no hay que ventilarlas. Es decir, yo no soy un pichi. Digo, yo tengo el mayor respeto por el gato como tengo por miles de colegas. Pero sí, yo no soy un pichi. Me llamaron para hacer la cara política. Bueno, si te llamaron para hacer la cara política y cambia la política, te cambian. Es decir, si vos estás diciendo... Yo creo que ventilar ciertos lugares de privilegio a los cuales aleatoriamente nos convocan, me parece que es de un embliguismo que no le hace ningún beneficio al sentido principal del trabajo de comunicación, que es informar, analizar, atarse a la verdad y tener un sentido colectivo del trabajo. Yo jamás he ventilado las veces que me han corrido. Me parece que es un tema que... ¿Y sabés por qué no lo ventilo? Porque del mismo modo que me han corrido... ¿Y por qué me llamaron? ¿Quién carajo decidió que a mí un día me llamen para tal cosa? Puede ser el mismo que un tiempo después dice, che, este no nos sirve, no es como... Yo me callo la boca. Porque la verdad, hay muchos lugares en los cuales la manipulación que tienen los empresarios de comunicación es muy grande. La verdad que a mí me parece que estas cosas hay que tomarlas. Volviendo a la mística de lo colectivo, de lo que hablábamos antes de los docentes, bueno, también los comunicadores tenemos que pensar en términos de ámbitos colectivos y saber que cuando alguna vez te toca la varita mágica porque no sos un pichi, también otro que tiene plata, aunque no sos un pichi, dice, no, me sirve más fulano o fulana. Esto es sinceramente lo que pienso. Entonces, me parece que en la comunicación hay que trabajar más al servicio de los que están del otro lado viendo, escuchando, leyendo y uno con una ética que cuando se trata de problemas personales no ventilarlos porque vos los ventilás porque alguien te da después posibilidad de ventilarlos, si no, no los ventilás. Pero acá no es un problema, más allá de un problema del ego o no que tenga quien lo tenga, lo que estamos mostrando es cómo una decisión política termina echando a un periodista de un... Una decisión de una empresa privada de Manzano que cuando le conviene está de un lado y cuando no le conviene está de otro. A ver, yo creo que con los años que uno lleve en esto no me sorprende para nada. Yo te cuento dónde estaba Manzano hasta junio del año pasado y creo que todos sabemos dónde estaba y bueno, entonces el tipo después cambia y ha puesto otra cosa y Vila dice, no, este sí, este no. Y la verdad me importa mucho más que haya trabajo para todos, que se respete y que en todo caso alguna vez, como decía el viejo estatuto del periodista, también se concursen los lugares de responsabilidad. A ver, Cintia. Es interesante lo que dice Eduardo porque nos está interpelando, digamos, porque de alguna manera ¿qué revela que le saquen el programa Silvestre? Digamos, revela también el poder político del poder mediático, como titula el libro de José Pablo Feinman que me parece acertadísimo y como el entramado político de masa hace rato que viene trabajando con América y no solo con América. Digamos, para mí es, digamos, que sea así, que funcione así no deja de ser repudiable que saquen a un trabajador de prensa de un medio, digamos. O sea, entiendo el planteo que haces y me parece que es interesante porque nos interpela porque entonces ¿cómo miramos cuando un periodista le levanta en un programa? ¿Lo dejamos pasar? ¿Lo naturalizamos? ¿O qué está evidenciándose? ¿Qué evidencia esta situación? Yo hoy, por ejemplo, veía el programa de Mirta. Pero vos estás hablando solamente del gato Silvestre o querés hablar de todos? No, no, estoy hablando de todo. Pero si vos hablamos de todos me parece que terminamos cocinándonos en la propia salsa en vez de hacernos cargo desde la comunicación. de los problemas de la sociedad terminamos haciendo los medios para los medios. Pero me parece que también hacernos cargo de la comunicación de los problemas de la sociedad implica ver el juego político que están haciendo los medios de comunicación. Entonces, lo que le pasa a Silvestre es un ejemplo de lo que les ha pasado a otros. Si en otros medios pasa lo mismo con otros periodistas. Bueno, y no por eso no está bueno ponerlos en evidencia. Pero déjame terminar esta idea. Hoy veía, por ejemplo, el programa de Mirta y entonces, digamos, ¿cómo Massa es ahora el referente político al que toda la hegemonía mediática apoya? Es bastante evidente. Entonces hablaban con Mirta Legrán sobre el código y decían, yo lo felicité a Massa por la iniciativa que tuvo contra el código. Y después especulaban, no, porque es muy teórico, porque si fuera por Zaffaroni dejarías todas las cárceles abiertas, no habría cárceles. Por supuesto. Bueno, y eso también revela no solamente el planteo comunicacional de dos periodistas, revela la intencionalidad política que hay detrás de eso y qué juego hace cada medio. O sea, me parece que lo que le sucedió a Silvestre, digo, estamos hablando de Silvestre y si querés podemos hablar de otros. Bueno, me parece que de eso se trata, que si se va a hablar de Silvestre, ¿por qué no hablar de otros? Porque también si uno está sesgado en función de ciertos intereses donde uno está, me parece que no sirve. Por eso digo, yo no quiero hablar ni de Silvestre, a quien quiero y respeto, ni de otros, porque me parece que es cambiar el eje del sentido de este trabajo. Estamos en la víspera del 24 de marzo y hay que recordar las decenas de trabajadores de prensa que han sido secuestrados, que han luchado, más allá del lugar que ocupaban, si eran pichis o no eran pichis. Entonces me parece que también hay que dar una perspectiva de cierto compromiso al lugar profesional que uno ocupa y que sí, a ver, a él no lo echaron, lo sacaron de columnista político, es un hombre que tiene un montón de ámbitos donde trabajar. A ver, ¿por qué no hablamos de los despedidos de perfil o de los despedidos de otros medios? Que eso sí tiene, me parece a mí, un sentido de entender lo que pasa con el trabajador de prensa al otro, sinceramente, y yo sé que esto por ahí resulta antipático para vos o para otros periodistas, me parece que hay que abrir la cabeza y si vamos a hablar, si lo nombrás a Silvestre, nombrá 10 más. A mí me parece que el caso que estamos viendo debería ser abordado no como un problema de Silvestre, sino como una demostración más si hiciera falta, pero yo creo que siempre hace falta mostrar que el periodismo es eso. El periodismo en el sistema capitalista, el periodismo en la Argentina, el periodismo en todos los países, es una determinada maquinaria que trabaja sobre la base de presupuestos que las empresas para las cuales trabajan imponen y esa es la línea editorial y eso es acá y en todas partes. Por eso la ley de medios no está planteada para generar una voz única, sino que está generada para que Silvestre o Anguita o quien sea trabaje hoy en un lugar y mañana cuando la línea editorial de ese programa no coincide con lo que dice. El problema está en sostener una actitud ética ante lo que uno dice. Si yo estoy hoy en la televisión pública y digo esto y mañana me invita al Canal 13 y digo exactamente lo contrario, ahí sí hay un problema. Hay un problema para preguntarse qué tipo de ética, ya no periodística, sino qué tipo de ética personal maneja cada uno. Y entonces los canales donde trabajó Silvestre antes de América durante mucho tiempo digamos a dos voces no era un misterio la línea editorial de a dos voces. No era un misterio y en algún momento Silvestre se vio no conozco bien cómo fue pero incómodo en esa situación y se fue a otro lugar y eso me parece que es parte de la realidad que tenemos que criticar pero también tenemos que contemplar como decía Eduardo como un problema general, como un caso particular. Necesito hacer un corte, discúlpenme, volvemos, no, necesito hacer un corte y lo hago, lo hacemos y volvemos y en el próximo seguimos hablando. ¿Te gustó? Hoy, el derecho a progresar ya es una realidad. Más de medio millón de jóvenes de todo el país ya están inscriptos y listos para empezar a estudiar y a construir su futuro. Me anoté por internet, me inscribí y a la semana me dieron el ok. Fue como decir wow, alguien se acordó de los que estudiamos, de los que nos esforzamos. Me ayuda en el transporte y me beneficia en muchas cosas más. Poder comprarme los libros empezando, poder ayudar a mi mamá ya que mi mamá es pensionada. Progresar es un estado presente que invierte en el talento, apoya el esfuerzo y la vocación de los jóvenes que creen las nuevas generaciones. También los referentes del ámbito educativo resaltan el impacto positivo del programa Progresar. Viene a reforzar de que el camino para que el joven mejore no es ni la especulación ni cosas raras, sino el estudio, saber más y tener un ingreso seguro y una profesión segura. Me parece que en ese sentido Progresar se inscribe dentro de la mejor tradición argentina. Progresar, el programa de estímulo a estudiantes argentinos, ya es una realidad que está llenando las aulas en todos los rincones del país. Porque si las aulas están llenas, si hay esfuerzo, estamos llenos de futuro.